Vámonos con Monserrat Contreras, detalles del pronóstico del tiempo, buenos días. Norma, muy buenos días, ya tenemos 11 grados en la temperatura, una mañana con un frío ligero, pero ¿qué cree? Continuamos con el ambiente caluroso aquí en la ciudad, sé que no son buenas noticias para muchas personas. Tenemos 32 grados, pero tengo una buena noticia, nos va a dar bien un ligero, muy ligero descenso en la temperatura en los próximos días, pero bastante agradable después de días calurosos. Esta información se la traigo más adelante. May Nevares, muy buenos días. Muy buenos días, Débora, y en espectáculos más adelante platicaremos sobre las películas del empoderamiento femenino, cuáles son y quiénes las protagonizan. Bueno, yo le platico más adelante. Con un hurraca famosa, la boda la celebraba, allá por la rumorosa, la boda la celebraba, allá por la rumorosa. ¡Vamos allá, compadre! ¡Vamos allá, compadre! ¿O qué es lo que pasa? Es lo que pasa, es lo que pasa, es lo que pasa. ¡No se queda nada! Durma, ¿pero cómo pueden ustedes...? ¡No ven, sacase las prohibidas para que ven! ¿Me ofreas abajo, pero cómo le hacen todo esto con tacones? Oye, ¡dichoso entre las mujeres! La verdad de todo lo que da, pero... No, 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 no... ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Todo bien! ¡Todo bien en casa! ¡Ya! ¡No es baile ruso! ¡Los patachines! ¡No es baile ruso ese! ¡Ey! ¡Pues ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya nos inviten! ¡Todo bien! ¡Ya ven cómo me pongo! ¡Qué bueno! ¡Un aplauso al día! ¡Muy buenas canciones! ¡Muy buenas canciones! ¡Mírala! 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 ¡Qué bárbaros! ¡A mí ya no me pregunten nada porque ni puedo hablar! ¡Qué bailada! ¡Qué bailada! ¡Motando con garachas! ¡Exactamente! Oye, te portaste muy bien en otra vida. ¿Por qué? Porque estoy rodeada de mujeres. Sí, exactamente. A todo lo que da. Bien consentido te estarás. Demasiado, diría yo. Lo que se está perdiendo el chileno. ¿Sí? Estoy muy contento, la verdad. Sí, 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 ¿verdad? Como que hizo falta alguien aquí. Alguien no se levantó, pero bueno. Se siente solita. El show tiene que continuar. Ahora le buscamos Chamberlain a May mejor. ¡Sí! ¡A mí también! Oye, al rato hicimos la convocatoria de los Chamberlain porque ya lo aprobó nuestro productor. ¡Ándale! Entonces vamos a decirlo. O sea, no escogió uno la última vez. Había un gran partido que él estaba muy fit y... Bueno, que iba a proteger entre sus brazos a Norma. El boxeador, te digo, es que tú no lo viste. No lo vi. El domingo pasado. Hacemos el repaso de los... Me gusta. El repaso, por favor. Y nosotras se mostró muy interesada. Los aspectos, sí. Oigan, tenemos un noticiero que conocemos. Ay, a veces. Adelante. Buenos días. Muy buenos días, Débora. Un placer saludarte. ¿Cómo estás, May? Qué placer estar contigo. Muy bien, muchas gracias. Igualmente, compañero, en espectáculos. Muy amigos, muy amigos. Pero ahora Sergio Mayer ya no quiere que lo vinculen para nada con Poncho de Nigris. De verdad que se andan agarrando de las greñas. Y eso no eran tan amigos. Por eso, más adelante les voy a contar todos los detalles porque está bueno. Fue falso. Todo eso que vimos en la televisión fue falso. Déjenme decirles que los deportes juegan nada más y nada menos que las Águilas de la América. Estarán enfrentando a los tígeres. Partidazo. Y también juegan las chivas. Vamos a ver cómo les va después del Clásico Nacional. Para decirte todo por un error. Error que es de los dos. Y eso es. ¡Trupo! ¡Fronte! Y yo no el turismo compare. Y hoy me lo pego por ti queriendo beber contigo. Pensando sin ti, como es que yo vivo. Intentándote olvidar, otra vez me salió mal. Si esta noche viviendo a mí me da con llamar. Es que no me conformo. Me está quebrando abrazar los recuerdos. Me he vuelto amigo del rostro. Y este pecho no me diste tiempo de hablar. Y vamos a bailar. Algo que está perrón, que toda la gente brica de emoción. Se mueve muy rico con esta canción. Lo nuevo del ritmo, se hace el corazón. Tiene el caponete y la roza morada. Tu madre y Santiago hay que es invitada. La noche se mueve con la emoción. Te puleo y se pasa con la situación perrón. Esto es el papito perrón. Y queremos ver a toda la raza bailando. Eso dice. Y vamos a bailar. Vuelta, vuelta. Algo que está perrón, que toda la gente brica de emoción. Se mueve muy rico con esta canción. Lo nuevo del ritmo, se hace el corazón. Tiene el caponete y la roza morada. Tu madre y Santiago hay que es invitada. La noche se mueve con la emoción. Le damos el paso, el pasito perrón. Esto es el papito perrón. Y queremos ver a toda la raza bailando. Eso dice. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos muy bien? Se puso muy loco. Yo no tengo nada. Uno haciendo el ritmo, otro bailando por allá. La víbora de la madre. Sí, le voy a bailar. Cada día traía su fiesta. Claro, claro, claro. ¿Dónde está Rodrigo? Para poner orden. Ay, no, 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 no. Concentró lo mismo. Ay, en cuyos. Yo no voy a hacer eso. Por favor. Yo pongo. Yo pongo. Los puños, los puños. Los puños de mañanero son de... De Rodrigo nada más. Ah, es de puños. Hay que respetar. Si preguntamos al público, va a preferir que esté Norma aquí a que esté Rodrigo. La verdad. ¿Ah, sí? Pues yo no. No, pero no llores. Llores. No llores, no llores. ¿Qué? Se va, se sale. Me voy. No, no, chile. No, no, chile. No, no, chile. No, 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 chile. Yo no voy. No, tú no te voy. Bye. Bye. Que le vaya bien. No, no, no. El único hombre que ha negado a Norma soy yo. No, 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 no. Chavo, no llores. Chavo, no te vayas, chavo. Ratera. Ratera. Qué barba. Ven para acá, pequeña. Ven para acá, pequeña. No te vayas. No, porque Rodrigo amenaza con volver. Nosotros, yo dije que te queríamos aquí, chileno, que no quiere. Yo no quiero, prefiero a mi Rodrigo. Yo dije que te quede aquí. ¿Cómo quiera te quiero? No, yo no. Qué bueno. Oye, tenemos un noticiero que conmigo. Oye, la invitada, se puso brava la invitada. Adígeno. Adígeno. Comenzamos. Adígeno. Adígeno. Adígeno.